muy buenas esto es puro ciclismo seguimos pedaleando llegamos a la séptima etapa de la vuelta a españa 2019 jornada de 166 kilómetros un día que ya comentábamos ayer que seguramente iba a ser para los escapados ya que con ese último puerto de segunda categoría iba a poner bastante complicado la llegada al sprint la anécdota de la jornada sony que regaló esa ps4 ángel madrazo que comentaban días anteriores que no le dejaba a su mujer comprarla y al final ese detalle de los de sony que se agradece un gesto así de vez en cuando se tomaba la salida en un día que en principio había bastante sol y calor pero que después cambió totalmente la meteorología y tuvimos un día de lluvia tremendo en la parte final de la jornada se iba a formar la fuga con 21 corredores hoy era sabido como decíamos anteriormente que prácticamente con total seguridad iba a llegar la fuga y todo el mundo quería meterse en ella se tardaron 30 kilómetros en victoria tremenda para él segunda victoria en una vuelta grande para este corredor aramburu que quedaba en esa segunda posición la verdad que como decíamos gastó muchísimo saliendo a todos los ataques y finalmente no pudo acabar con una victoria y el nuevo líder nicolai de tel francés que consigue así ese mayor rojo un sueño para él la verdad que se le vio disfrutar muchísimo a este hombre que cada día se me parece más a vincenzo nibali y le quitaba también así la responsabilidad a miguel ángel superman lópez que era lo que buscaba el colombiano segunda posición para dylan teuns que a punto también estuvo de volverse a vestir de rojo miguel ángel lópez ahora tres minutos del nuevo líder y siguen igual las diferencias entre los cuatro favoritos a ganar esta vuelta a españa vamos ya con el análisis de la etapa de mañana jornada muy muy interesante etapón de los buenos muy corto 94 kilómetros pero con cinco puertos en esa etapa tan corta que va a ser sin ninguna duda muy dura y muy explosiva a la vez la subida a la gallina esta clásica subida de andorra que se hace en esa parte media de la etapa y que va a calentar el motor a más de uno finalmente tenemos esos dos puertos de segunda categoría y ese último cortas de nenkamp que prácticamente es un puerto solo pero bueno con varias subidas y bajadas muy explosivo y que yo creo que favorece bastante un alejandro valverde que se está encontrando muy bien no es el mejor escenario quizás para nairo quintana yo creo que tampoco para miguel ángel lópez pero veremos cómo se desarrolla la jornada que seguro que va a ser interesantísima veremos también porque al día siguiente es el día de descanso y todos los corredores seguro que dejarán hasta la última gota de sus fuerzas y no se guardarán nada después del día de descanso viene la contrarreloj así que pasamos una fase decisiva de la vuelta a españa no os lo perdáis mañana volvemos con ese resumen de esa gran etapa en andorra como siempre si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribiros y hasta mañana